Como presidente de Junta del Barrio Santa Inés, estamos agradeciendo a este gran equipo que nos está ayudando a hacer una actividad hoy. Habíamos programado 200 ancochos de gallina y en el transcurso de la mañana faltaron unos 40 platos más. Y ha sido un éxito afortunadamente agradecerle a los integrantes de la Junta de Acción Comunal, a los líderes, a los amigos que nos aportaron con las gallinas. A la comunidad del Barrio Santa Inés que ayudó con los materiales, con los plátanos, con la yuca, con la papa, con todo eso para reunir fondos para la Junta de Acción Comunal. Queremos agradecerle de todo corazón a esta gente que puso todas las ganas para que esto se dé. Los fondos que ahora brinda la Junta son para necesidades generales que se utilizan, por ejemplo el alumbrado que estamos a oscuras. Y la comunidad pide también, la administración nos pide una contraparte. Es decir, otros que saldrán aquí con la comunidad definiremos para qué son utilizados. Muchas gracias y hasta ahora vamos bien con el Sancocho. Muchísimas gracias. 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 Gracias.